Sobre si la CELAC desplaza o no a la OEA, fíjense, yo creo que quienes ejercen de forma hegemónica la instrumentalización de la OEA para intervenir países, para invadir países, para dar golpes de Estado, estamos hablando de país, este mundo, esta región, que todos ustedes lo entienden, deben estar algo preocupados, porque por primera vez en la historia de esta organización, desde su fundación, en 1948, se retiró un país, pero no solamente se retiró un país, yo quiero decir que sabemos de otros países que ya empiezan a considerar su retiro en razón de las desviaciones profundas que sigue exhibiendo esta organización. El presidente Correa, bien decía, el expresidente Correa, que la CELAC es un espacio de concertación y que la OEA debía ser un espacio de encuentro entre América del Norte y la CELAC. Nosotros creemos que ni siquiera para eso sirve esta organización, es muy poco útil para lo que tiene que ver con aspectos constructivos de los países, lo que tiene que ver con los pueblos en sí mismos. Y por eso nosotros hemos presentado hoy 10 resoluciones, 10 proyectos de resoluciones que atienden a una agenda mistérica de los pueblos, que atiende al beneficio de los pueblos, que atiende al desarrollo de los pueblos, los derechos humanos. Y como llamaba el comandante Fidel Castro, no solamente los derechos humanos, sino los derechos de la humanidad. De tal manera que la organización de Estados Americanos ni siquiera sirve como espacio de diálogo, porque el diálogo que ejerce América del Norte es mediante la extorsión, es mediante la presión, es mediante el chantaje. Esa no es la forma de dar un diálogo voluntario y libre. Sobre qué países, bueno, lo sabrán en su momento, porque cada país es soberano y no seré yo quien abunde ni interfiera en la soberanía de ningún país.